hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por mi canal ahorita voy camino a hacer unas compras de navidad porque necesito comprar el regalo de algunas personas que les voy a regalar este año y quiero que me acompañen porque voy a ir al pleno corazón de viena donde hay todas las tiendas y quiero ver cómo está esto por allá lamentablemente juro tengo que ir por allá hoy así que bueno obviamente los voy a traer conmigo para que vean cómo está el movimiento de la gente por allá en plena pandemia así que acompáñenme ya hay arbolitos naturales yo armé mi arbolito apenas el domingo y no quería armarlo porque quiero comprar un arbolito de verdad natural y dije no eso lo ponen el 23 o 24 y miren ya voy a averiguar cuánto cuestan a ver si compro uno más tarde para ponerlo lamentablemente está cerrado pero aquí los venden los ponen así como en plena calle miren que aquí estamos en plena calle principal de donde yo vivo entonces ponen los árboles aquí y uno viene a comprar lamentablemente dice que van a abrir a partir del 12 de diciembre no sé cuándo es 12 a este sábado que emoción el sábado voy a comprar mi arbolito bueno vine a esta tienda quiero comprar algo aquí no sé si lo consigues estoy buscando un suéter de invierno fuerte grande pero bueno voy a ver qué hay por aquí y les voy mostrando si hay bastante gente, ¿ok? y rebajas, bueno, para esto decir basta, miren esto saben que yo por ejemplo dejé de comprar estas cositas porque una las compra y después se dañan que sea el mes entonces yo por eso prefiero comprar en Sharovsky de una vez que vale casi que no lo mismo, pero sí un poquito más, pero dura siempre, toda la vida y tienen garantías, entonces no sé, díganme ustedes si usan estas cositas, se las voy a mostrar esto está hermoso todo, pero siento que se dañan muy rápido y cuando las compro, las compro sabiendo que es para un tiempito nada más pero no suelo ya comprar esto porque no me gusta como gastar el dinero para algo que se me va a dañar muy rápido bueno, ya estoy en la María Hilfer, acabo de comprar aquí unas cosas, no se las voy a enseñar porque si no van a ver las personas del video y van a saber lo que les compré porque es para el 24 estoy acabando de entrar a Mango, voy a ver aquí, esta tienda me encanta porque tiene pantalones muy cool vamos a ver qué hay por aquí esta tienda me encanta porque hay como un área arriba vamos a ver por aquí yo tengo una de esta, no de aquí, pero de otra marca estoy buscando algo como este tipo de chaqueta, pero más simple no me gusta esta cosa aquí, no sé, Dios mío vamos a ver este vestido, wow, está hermoso, vamos a ver está precioso aquí en la calle no es necesario dejarse el tapabocas pero yo me lo dejo porque en esta calle pasa la gente muy cerquita de ti y si hay contagio me lo pueden pegar obviamente esto está full, ustedes no se imaginan esta calle sí está full, en estos días en el video que les hice en el centro comercial de verdad que estaba muy vacío en comparación con esto, esta calle está las tiendas están abarrotadas y ofertas por todos lados voy a entrar a la que es porque vi que habían unas carteritas, unos monederos que quiero regalar, así que vamos a ver qué tal aquí hay hasta 50% en algunas cosas, pero yo soy el tío de persona que no compro por comprar, o sea, yo soy el tío de persona que no compro por comprar o sea, yo soy de las que compro lo que necesito no me considero compradora compulsiva si yo veo que algo lo necesito, lo compro y estas cosas no las necesito, aunque estén muy baratas ahorita no las compro bueno, ya encontré lo que estaba buscando ahora voy a pagar, estoy aquí esperando en caja, que hay unos clientes así que bueno, no se lo puedo mostrar porque si no la persona puede que vea el video y va a saber pero bueno, después se los muestro, lo voy a grabar y se los voy a mostrar después por Instagram muy alegro porque ya estoy comprando todos los regalos entré a mi tienda preferida aquí en Viena esta de Bailly, creo que se llama así no sé, pero yo sé ya donde quedo porque es donde vengo siempre me encanta, aquí venden ropa demasiado espectacular más que todo como yo me he visto o sea, yo me he visto sencillo pero como a mí me gusta, suetercito un legging, unos zapatos deportivos así como estoy ahora y ya, o sea y aquí venden esa ropa básica, bonita y siempre como chic, eso me encanta tenía que mostrarles esta tienda porque de verdad que la amo pero hoy no voy a comprar nada, no encontré nada que me gustara así que hoy seguimos aquí en Viena también se pusieron muy de moda estos locales donde venden chuchería de Estados Unidos o sea que puedes encontrar todo tipo chuchería gringa como le decimos nosotros eso sí, súper, súper caro por ejemplo, un Cheetos chistri oh my god ok, un chistri ¿cuánto cuesta el chistri? este es muy de nosotros también no dice el precio pero valen como 5 euros una bolsita de chistri que es bastante caro pero bueno, consigues cosas americanas por lo menos vámonos y otra cosa que les quería contar es que aquí en Austria la marihuana es legal siempre que tú compres lo que consume una persona no puedes tener mucha cantidad encima porque ahí sí es ilegal y consigues en las calles muchas tiendas como esta que ahorita ahí por todos lados parece un McDonald's porque en todos lados consigues una franquicia de esta donde puedes comprar marihuana, productos médicos para las personas que consumen la marihuana en pastillas o qué sé, yo he sabido que hay gente que tiene tratamientos del cáncer, etc. yo no sé nada de eso pero es lo que he escuchado y aparte también puedes comprar, aparte de medicamentos, marihuana para fumar pero sí, yo nunca he entrado una vez, les voy a contar rápidamente, una vez me pasó algo bueno, una vez me pasó algo que en verano aquí afuera ponen de estas tiendas una broma de helado que tiene marihuana y yo una vez pensé que era un helado de coco porque tenía la fórmula de coco que quería comprar la eliminó y me dice, estás loca, eso es marihuana y yo, menos mal, me dijo porque si hubiese venido sola me lo compré y quién sabe qué hubiese pasado porque yo soy demasiado, como él dice, la 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 a veces ni cuenta, me voy a ir de muchas cosas y bueno, yo nunca, yo no fumo, yo nunca he consumido drogas lo adelanto para que nadie, no haya malos entendido pero les quería comentar eso porque es algo que en nuestros países es bastante raro el tema de la marihuana, si te consiguen con eso te meten préstito, aquí no, aquí es legal ok, me voy a medir esta falda de cuero, no sé si se note a ver bien me encanta se las voy a mostrar más de cerca, mirenla me iba a ir sin comprar nada, pero creo que si me queda bien me la compro ok, esta es la falda, pero no sé, no me encantó de luna al diez me gusta nueve, claro, aquí se ve así porque tengo la cosa debajo, pero sí me gusta, pero no sé, ustedes qué dicen bueno, este es otro centro comercial que queda aquí en Viena es súper cool porque bueno, tiene varios pisos, está The M, está Zara, ahí abajo abajo está la Swarovski y varias marcas de maquillaje arriba quedan puros restaurantes y eso para comer y eso está cool también no encontré nada que me gustara, así que me voy de aquí muy difícil porque no encontré nada que me gustara y ya se me está acabando el tiempo y la calle así que si no encuentro nada en las próximas horas, no sé qué voy a hacer por otro lado, saben que voy a hacer un... voy a hacer una caja con cosas típicas de latinoamérica, chichería para regalársela a los trabajadores de la empresa y a algunos partners, entonces voy a ir a Casa México ya se los voy a mostrar a comprar la chichería latina en Casa México, así que ahora vamos para allá wow, miren aquí estoy buscando para un regalo, una cosa Tommy, no puedo decir qué es Tommy y ya pasé de la tienda se me olvidó que tenía que comprar eso y ya está allá atrás entonces no sé si regresarme después o venir otro día, pero no sé porque no sé si tenga tiempo ay, qué rabia no sé vamos a Casa México, que es lo importante a comprar estas chicherías para la caja ya compré algunas chicherías ah, miren, sí se acuerdan que les dije ahorita ok, aquí puedo comprar los Tommy creo, vamos sí yo creo miren la calle cómo está bastante bastante, bastante ok, por sí, me dijeron que cuidado y yo iba bien, el tipo ese andaba manejando bicicleta por la acera o sea, no es mi culpa vamos a entrar ok, aquí vienen todas las marcas de los zapatos vamos a ver qué hay bueno ya entré en la otra sucursal pero bueno estos me gustan miren los que cargo hoy casi no los he usado, creo que es como la tercera vez cuando los pongo miren, esos también me gustan cuánto cuestan, 89 no sé ay, estos, estos, estos estos me gustan creo que estos van a ganar estoy buscando unos grises justamente si fuese por mí ya me hubiese comprado muchísimas cosas porque a mí me encanta la marca Tommy la marca Guess o sea, las carteras, todo me encanta, miren esto miren si estas cosas no son una belleza la Coms la Costa también pero yo no sé si a ustedes les pasa que por lo menos yo puedo gastar en la gente lo que sea en regalo pero la parte que a mí me toca mi regalo personal yo prefiero a veces no comprarlo y mandárselo a mi familia porque yo digo, sabes, un zapato por lo menos esos que me gustaron valen casi 100 euros los puedo comprar pero digo, con eso puedo enviarle a mi mamá, a mi papá, a mi tío un gentío y pueden ellos comprarse algo porque capaz ellos en todo el año no se han comprado nada y yo aquí gasto mil lujos o caprichos eso a veces me cuesta yo creo que eso lo vivimos muchos venezolanos que estamos en el exterior porque no es lo mismo ser de otra nacionalidad que ser venezolano y vivir en el exterior y más en un país como Austria donde tienes acceso a comprar muchas cosas a prosperar pero tu familia sigue en Venezuela mal entonces hace que no disfrutes bien las cosas sabes, eso me da como cosita imagínense, no me he comprado nada para mi todo lo he comprado es para la gente y la verdad no sé si me lo compro porque me da cosita no sé, prefiero enviar eso vamos a ver vamos a ver, vamos a ver y si compro algo que sea a un precio accesible y bien y lógico ajá, tengo que contarles de esto acá en Viena ajá, aquí en Austria en las calles podemos ver así como vemos en nuestros países los stands en la calle que es de parro caliente de hamburguesa no sé por lo menos en Venezuela es así me imagino que en Perú en cada país es diferente aquí en Austria se encuentran estos locales y lo que venden es pizza kebabs que vendría a ser como los chawarmos en otros países que son estas comidas es hecha por gente de Turquía normalmente y se encuentran casi que en todas las esquinas de la ciudad y esta es como nuestra comida chatarra por decirlo así saben que uno va y se compra aquella hamburguesa pues aquí es un kebab quería mostrarles eso porque no sé si ya lo sabían o si lo habían visto alguna vez pero es súper cool porque eso te saca el apuro después de una buena rumba señores y te vas directico a la cama con todo bien llenito bueno esta es Casa México miren el local esta es Casa México vamos a entrar creo que está abierto sí aquí encuentran tortillas de todo lo que es comida mexicana venezolana también de Centroamérica aquí tortillas de todo tipo miren que venden chorizos y todo eso pueden ver echarle un ojo a los precios ahorita venden la harina de Venezuela también la venden ah bueno está aquí miren está la mexicana picantes de todo tipo miren este lugar súper hermoso es el único que hay aquí creo que incluso en toda Austria en cuanto a comida mexicana así como tal supermercado pues así que bueno voy a seguir comprando he ya agarrado algunos picantes por ejemplo este sí me gusta bastante hay muchos que son ricos pero estoy buscando un regalo para nuestros partners hacerle una caja con cosas típicas y no sé qué licor comprar porque tampoco les quiero sacar algo chimbo pero tampoco los conozco entonces conozco si toman eso o no creo que un tequila siempre va a quedar bien pero bueno estoy viendo cuál estoy indecisa dios mío no sé vamos a ver ok sigamos 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 con calma con calma bueno gente ya compré no terminé de comprar todo pero me voy a ir a casa porque de verdad que la verdad que estoy full miren compré tengo mi mochila super llena compré para regalarle a nuestros partners y eso licor de tequila es de México ya va licor de tequila con café ajá con café me lo recomendó mi amiga que trabaja ahí en Casa México compré tortillas para hacer frijoles molidos compré esto este que es Arequipe compré muchísimas cosas esto está súper pesado estoy casi que llamo un taxi porque de verdad que es demasiado ay dios mío así que bueno hay bastante frío yo estoy por aquí así relajada esperando el tren vienen 3 minutos así que estoy aquí esperando allá atrás se puede ver cuánto tiempo falta para que venga así que bueno es nada chicos espero que les haya gustado este vídeo se lo hice con mucho cariño vamos a ver cuándo se lo subo ojalá que ya muy pronto nos vemos en un próximo vídeo espero que ustedes también lo estén pasando súper súper bien un besito a todos chao un besito a todos